¿Qué tal amigos? Como siempre un gusto saludarlos y darle la bienvenida a su noticiero Mediacancha.com Mi nombre es Daniel Román y arrancamos con la información. Para Chivas lo importante es ganar ante Pumas. Para el defensor del Guadalajara, Irán Mier, el duelo del próximo domingo frente a Pumas, lo más importante es ganar. Sumar puntos que borren el mal momento que atraviesa el rebaño. Sé, sabemos, todo el equipo, todo el plantel que es un partido importante, que si no se suma te alejas cada vez más del guía, porque está todo muy cerca. Sumando tres puntos puedes escalar posiciones e ir pensando en el siguiente partido para ir escalando. El tema porcentual se soluciona con victorias, sumando puntos y por ello Irán piensa en el día a día. Los compromisos jornada tras jornada darán la solución al tema porcentual. Para Mediacancha.com, Luis Octavio Carroll. Guiñac no jugará ante el América. América podrá respirar tranquilo con la noticia de que André Pierre Guiñac no podrá ver acción este fin de semana cuando los tígeres visiten a las águilas en la cancha del Estadio Azteca. Y es que el francés tiene al cuadro dirigido por Miguel Herrera como uno de sus mejores clientes. En su trayectoria en el balompié mexicano le ha clavado ocho goles y la mayoría de los tantos significaron puntos para el cuadro comandado por Ricardo Ferretti. Guiñac sigue sin recuperarse de un problema que tiene en la rodilla y aún no se tiene fecha para que regrese, lo que será una ausencia importante para los tígeres de cara al choque de la jornada 12 del clausura 2019. América tendrá una preocupación menos por la ausencia del francés para el choque de este sábado. Ante Atlas, Santos aspira a regresar a la senda del triunfo. El equipo de Santos Laguna espera sumar su quinta victoria del torneo y regresar a zona de liguilla cuando este viernes visite a Atlas en partido de la jornada 12 de la Liga MX 2019. En el Estadio Jalisco, los jugadores de la comarca lagunera saldrán al campo de juego con el objetivo de volver a la senda del triunfo y romper la racha negativa de tres juegos consecutivos sin ganar, mientras que los de la academia tendrán la complicada misión de salir del mal momento por el que atraviesan. No ganan en la liga desde el pasado 1 de febrero cuando se impusieron como visitantes a Monarcas Morelia. ¡Vamos con nuestros patrocinadores! ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. Estamos de regreso. León va por su novena victoria consecutiva. Tras el parón de la liga por la fecha FIFA, este viernes arrancan las hostilidades de la jornada 12 en Morelia, cuando los panzas verdes de León visiten a Monarcas en punto de las 19 horas en el Estadio Morelos. León dirigido por Ignacio Ambriz, y van allá ocho triunfos y tratará de sumar tres puntos más para mantenerse en la parte más alta de la tabla general. La fiera no conoce la derrota desde la tercera fecha en que cayó en casa por un marcador de 1 a 0 a favor de Tijuana. Y retomó el camino de la temporada con ocho victorias consecutivas, y ocupando el primer puesto de la tabla general con 26 unidades. Además, es el conjunto que mejor ataca con 25 goles, y que mejor se defiende, pues tan solo ha permitido seis tantos en su contra. Para Cruz Azul, su meta es quedar en los cuatro primeros lugares. El portugués Pedro Caixinha, director técnico de Cruz Azul, insistió que la meta es terminar la fase regular del torneo Clausura 2019 entre los primeros cuatro lugares con miras a la liguilla. Por ello, resaltó la importancia de sumarle a tres unidades este sábado en su visita contra Monterrey, en duelo correspondiente a la jornada 12. Sé que vamos a enfrentar a un equipo muy fuerte, muy bien dirigido, muy fuerte de local, que está bien ubicado en la tabla, y vamos a intentar ganar allá. Mencionó el Lusitano durante la rueda de prensa de este jueves. Hasta aquí la información. Continúen con nosotros en Mediacancha.com y síganos a través de nuestras redes sociales. Mediacancha.com